Buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, yo tengo un talento, ni se habla, yo tengo un talento que se llama Beastbox, que me, ¿cómo era? Hacer música con la boca, y bueno, ese talento me sale a mí, está piola, solamente tienen que buscar Beastbox, ahí se lo estoy dejando, miren, ahí, Beastbox Y bueno, y bueno, me sale a hacer música con la boca, y bueno, ahí va, escuchen, uno, dos, tres, ya Eso es el video que me van a dar, así que, bueno, espero que os haya gustado este video, les doy y suscríbanse Ah, y bueno, también me siento, me siento muy mal de la panza, puede ser que sea una infección intestinal, o otra cosa Así que, bueno, nos vemos chicos, chau Puga